¡Suscríbete! En la tercera misión He dicho, entonces he dicho, bueno, pues mientras esperamos estas cosas Vamos a hacer algo productivo Entonces, como en el banco tengo Un millón cien mil Lo que vamos a hacer, que he estado Pensándolo mucho y al final me he decantado Por esta opción Es comprar Un club de moteros Igual estáis pensando, ah, es un error, cómprate ese curoser No sé, no sé cuánto, vale, la diferencia es que En el club de moteros, aunque saquen menos dinero La fábrica se mantiene sola Simplemente robar los suministros y mientras yo esté en el GTA Online Va produciendo SecuroServe sí que tiene más cosas Pero tampoco tengo dinero para cogerlas todas Entonces sí que tiene más cosas Pero tendría que andar yo comprando cajas y demás Entonces prefiero de momento Cogerme club de moteros Cogerme un negocio de la coca Que es el que más pasta da Y ya cuando tenga bastante pasta haciendo todas esas misiones De los moteros, comprarme el SecuroServe Con los almacenes de exportación Al almacén para cajas Y poder continuar un poquito Todo con el SecuroServe Pero primero necesito pasta Y para eso necesito el club de moteros Vale, pues bueno, vamos a ir aquí al Mixbank Y vamos a ver las sedes Y como no, me voy a comprar la más barata Que es esta de aquí Que vale 200.000, ¿vale? Sede de grid chaparral Entonces, todos creíamos que era un chollazo Pero nos resulta que el precio de un lugar así No para de bajar Entra ahí antes de lo que Memos Solo por el placer de hacerlo Las solidades quieren olvidar que existe Así que desfasa lo que quieras Vale, me voy a comprar este Porque todos son iguales Y la diferencia es que estos Están en el centro Pero fijaos Es que cuestan Bueno, 495 Total Para tener exactamente lo mismo Así que Me cojo este Y me olvido Lo compro Vale, mural Bueno, mural Yo creo Que va a ir El que tiene Va a ir todo Todo como está, ¿eh? Todo como está Porque Estilo A Decoración A Y estilo B No sé si me cobrarán A ver Joder, sí que me cobran Me cobran por todo, tío Me da igual Emblema del club 50.000 100.000 S Que son gratis ¿Y estas son gratis? 50.000 50.000 Pues nada S Nombre del club Vale Pues Vamos a poner A ver Pues Mico original Spike y motor Spike y motor Ah, toma por saco Spike y motor O Ángeles del infierno No, bueno Sí me imagino que ya está Demonios Demonios Del Infierno Ah Demons Demons O demonios Demonios Venga Demonios Y a tomar por saco Fuente Esa misma De color Negro Blanco No Negro Armero Pues va a ser que Que no voy a tener Porque Eso me da exactamente igual Me cobran 320.000 El taller personal También me da Un poquito igual Esto ha sido para modificar Tus motos y demás Pero bueno Así que nada Está todo correcto Y lo compramos Por Placa Compra pendiente Valoramos tu pendiente Te invitamos Por la compra De tu nueva sede Vale Fijar destino Vale Volver a mapa Perfecto Así que ya tengo Mi sede Está un poquito lejos Pero bueno Presidente Ahora es el presidente De demonios Oh Demonios Y es que suena Suena vamos Vale Vamos a entrar en el garaje Y vamos a coger un coche Y vamos a ir a visitar Nuestra nueva adquisición Ahora lo que hay que mirar Es a ver si Vale Te he arrastrado Como presidente Del club de moteros Selecciona presidente Del club de moteros En el menú de interacción Para reclutar a miembros Y acceder a otras ventajas Del club Vale Esto es aquí En el menú de interacción Presidente Aún igual tengo que salir de aquí Vale Vamos a ir Lo que es al sitio Me imagino que estará marcado Sí, está marcado Prisionero de guerra Elimino al objetivo Pues que no tengo tiempo Ahora chico Ahora tengo que ir a mi Joder Encima voy con este coche Ah, me tendría que comprar una moto Pero bueno Eso más adelante Lo primero Joder Por mirar el este Lo primero que tengo que hacer Es conseguir pasta Y con el negocio de la coca Pues se consigue bastante Te vas entretenido Porque al final Vas robando suministros Vas dándole suministros Lo que es Al almacén de coca Y Tú luego Te vas a jugar A GTA Online Normal y corriente Haciendo misiones Y eso te sigue contando Esa es Como os he explicado antes La principal diferencia Con el Securo Ser Y otra diferencia Es que En el club de moteros Tú si tienes un tema De repartición de drogas Y Yo que sé Vas a repartir 5 cajas Y repartes 3 Pero las otras 2 Te las Te las Te las pillan Cobras esas 3 ¿Vale? En Securo Ser Si coges 2 cajas Y te joden una caja No cobras ninguna Entonces esa es la diferencia A ver Este está relativamente cerca El Está cerca Vamos a por él ¡Bua! 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 No me importa Malk No puedo olerte ahora Malk Estoy huyendo Y subiendo una cuesta ¡Oh! Luego por ejemplo El club de moteros Ya En cuando nos compremos Lo que es la Las fábricas De coca O de lo que nos compremos Luego ya no Creo que ya no hay que ir Para nada Lo que es a la sede Simplemente Ir a la fábrica Y de ahí se gestiona todo Dienes tu propio ordenador Y demás Y de ahí se gestiona Todos los trabajos Es que está un poquito lejos Un poquito lejos Lo que no sé Es si voy a tener dinero Para Para comprarme La La fábrica de coca Eso sí Me voy a quedar Vamos Paupérrimo Me voy a quedar Sin un Sin un chavo Pero bueno Me da igual No pasa nada Ya conseguiré dinero Esto es una inversión Para conseguir más dinero Joder chico Y me mata ¿Será tonto el tío este? Que picado es chaval Venga Hala A jugar a pala Vale A ver dónde está el objetivo Vale Este se ha picado conmigo ya ¿Ya te has quedado a gusto? ¿Más matos te has quedado a gusto? Vale Venga chico Te has quedado a gusto Muy bien por ti Chaval Venga Ahora voy a coger un coche De por aquí A ver Déjame parar A ver si viene un coche Vale Ese mismo Me sirves Ah si está el mío aquí Pues me voy a preferir el mío La verdad Ah si El mío que está roto Ya se me ha escapado uno Aquí viene otro Ayúdame por favor Me he quedado sin vehículo ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Si esto no tira Madre mía Ahora Ahora ¿Qué le pasaba? Bueno Pues por aquí se ataja ¿No? Toma 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 Y toma Toma Y toma Y a ver si atajamos Venga Mira 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 como lo baila por el monte Toma toma Menudo coche Sirve para todo Vamos allá Venga Joder Nos falta un poquito para llegar Madre mía Está un poco a tomar por Por saco Voy a coger esta pista Que es un poco para atajar Madre mía Chaval Está a tomar por saco Menos mal es eso Que no hay que venir mucho Que si no Vale ahí está Ahí adelante está Me pueden regalar una moto ¿No? Con el club de moteros Sería lo suyo Vale Tengo cobrado Recompensa de 10.000 Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Buah Si es una gasolina antigua Vamos para allá Ahí está Joder Ya ha tardado Madre mía Vale Un cinemática ¿No? Claro que sí Oye El sitio como está Me gusta Ahora nos explica un poquito Todo lo que tiene esto Esto va a ser más difícil Normalmente necesito Como un VP Un Capitán Un Capitán Un Sgt. de Armas Definitivamente un Enforcer Sabes, algo así Cada roca tiene sus propias Y sus propias responsabilidades Es bueno mantener la mierda organizada Porque hay trabajos Que hay gente que pagarán Lo que sea que hay que hacer Hay ciertas misiones Que puedo hacer solo Y otras ciertas misiones Que puedo hacer con gente Hace hits Sabes, lo que sea El trabajo va a la mesa Y lo puedes tomar Si lo quieres ¿Qué más tienes que saber? Vale ¿Me dan esa moto? No fastidies No, no puede ser Pues no tengo mecánico Lo siento Tampoco Tampoco tengo Vale, aquí está mi ordenador ¿Ves a ver esa mierda? Los feds no te empiezan Puedes conectarlo Con estos internet Para ejecutar Un negocio de negocios ¿No? A ver Nena, dame un whisky Dame un whisky Ahí está Vamos a hacernos Ahí Ah, sí Eso es Vale Venga Aquí está El Ahí está Ya tengo Capturilla de pantalla Vale A ver Vamos a ver Donde está el ordenador Esto es Vale El taller Esto es Aquí donde Supuestamente Iría el armero ¿No? Vale Y aquí está mi ordenador Vale A mí nada Me puedo cambiar de ropa aquí Pero no, yo no quiero Vale Pues venga Vamos a acceder al ordenador Y vamos a comprar Lo que es La fábrica Impulsada Para acceder de manera segura Vale Pues venga Vale Y bueno Eso está Vamos a ordenarlo Por De menos a más Vale Yo lo que quiero es Una fábrica de cocaína Porque es La que más dinero da Y cuesta Vale Esto depende de la localización ¿Dónde está esta? A ver ¿Dónde está esta? Esta está bien Vale Producto de cocaína Vale Cocaína A ver Que las fábricas sean más caras No significa que la cocaína Va a ser más cara O sea Esta vale 1.800.000 Y te va a dar lo mismo Que esta O sea Al final Vale Me llega Me llega ¿Cuánto dinero tengo? Vale 975.000 ¿Cuánto dinero tengo? Vale Pues vamos a hacer una cosa Voy a hacer unas cuantas misiones Y Y volvemos Y así me puedo comprar la La fábrica de De cocaína Nos mováis de ahí Bueno Pues ya estamos por aquí Con el dinero recaudado Que me dieron un montón de tiempo Haciendo misiones De estas Cortitas Así que Vamos a entrar Vale Entonces Ahora tenemos que ir Al patenador otra vez El ordenador Que estaba Es para salir No porque no estaba Estamos en el taller Vale Por aquí Ay joder Que estornudo Bastunto A ver Vale Nos sentamos Y acceder Mierda Me he confundido A ver Repetimos Nos sentamos Tranquilamente Nuestro sofá En nuestra silla de Ikea Y Le damos Vale Ahora Negocios De cocaína De cocaína Y el más barato Lo compramos Sí Muy bien Comprado Vale En propiedad Vale Y esta Allá arriba Vale No hay existencia No hay nada Vale Ahora lo que vamos a hacer Es ir directamente A Al almacén Venga Vámonos Vale Salimos de aquí Salimos de aquí Y nos colocamos Claro que soy el presidente Es mía la La sede esta No soy el presidente Venga Quiero salir No Ostras Espera 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 Porque no se sale Por aquí no se sale Uy Pero por donde se salía Por aquí Vale Ahora sí Vale Pues una de fuera Nos vamos A la fábrica de coca Que está Al ladito Venga Con el supercoche Este que nos hemos agenciado Para pasar desapercibidos Vamos A ver Como es En el siguiente capítulo Ya haré alguna misión De la coca La probaré igual yo Antes primero Pero bueno A ver que tal A ver Pero que haces Loco Joder Ahora sí Podemos empezar A ganar pasta Que hasta ahora Al final era un coñazo Porque haciendo Misioncillas por ahí Una tras otra Tras otra Al final cansaba Entonces esto lo que hago Es para mí Y voy a ganar bastante pasta Vale Pues entonces Venga Está aquí a la izquierda Ahí Eso es Y de frente A la izquierda Vale Vale Aquí está Aquí está Mi taller De cocaína Vale A ver cómo funciona esto Porque no tengo ni idea Este es tu negocio De corte de cocaína La producción No comenzará Hasta que se haya localizado Y entregado Los suministros necesarios Y el equipo Para prepararlo Vale Una vez esté en funcionamiento Tu club Podrá vender cocaína Procesada Perfecto Vale Acceda a la página De administración De OpenROAD Con este ordenador seguro Para ponerse en la opción En orden Y en marcha Desde aquí Podrás localizar al equipo Los suministros Que necesitas Para empezar a producir Selecciona la opción Preparatoria Para empezar Vale Pues nada Lo vamos a dejar aquí Ya hemos pillado El almacén de coca Ya está Esto de Puñetísima madre Y nada Y ahora lo he dicho Ahora A ganar Un poquito de pasta Así que nada Un saludo Y adiós Subtitulado por Jnkoil